Bueno, me saco los anteojos para hacer un pequeño comentario de dos notas que durante el fin de semana creo que vale la pena recomendar. La primera de Jorge Fernández Díaz en el diario La Nación. Se llama la pornográfica nomenclatura kirchnerista. Habla de los casos de corrupción, un punto de vista muy pero muy crítico a quienes rodeaban a Néstor y a Cristina Kirchner. Y al hecho de que ellos supieran o no supieran lo que esta gente estaba haciendo. Lázaro Báez, Muñoz y Gutiérrez. Es decir, los dos secretarios y Lázaro que era el amigo de Néstor, etc. Bueno, una nota muy polémica, muy profunda, realmente marca un hito. Para una parte de la grieta en todo caso. La otra nota que a mí me interesa recomendar, porque hay que leerla, es de nuestro colega Alfredo Zayat, economista y periodista, que escribe desde hace muchos años en Página 12. Realmente yo lo respeto muchísimo porque tiene una coherencia intelectual bien importante. y hay que leer permanentemente lo que él escribe. Y escribió una nota en Página que tiene que ver con el Poder Económico. Y la titula La conducción política del Poder Económico. Y allí sitúa al grupo Techint y al grupo Clarín. Diciendo que, bueno, que son los que en todo caso están haciendo esta corriente anti-gobierno y que hay un montón de entidades que lo siguen, etc. Una visión, tanto la de Fernández Díaz como la de Zayat, realmente viene en las puntas, en las puntas de la grieta. Pero muy respetuosa a las dos, marcando, puntualizando sus modos de ver la cosa. En esta historia del periodismo que tiene que estar siempre escuchando todas las campanas, creo que vale la pena ponerse en el medio, ya como ciudadano, y en todo caso contrapesar, etc. No me llamó la atención que a la columna de Alfredo, de Alfredo Zayat, la recomendara por Twitter Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación. Pero sí me llamó la atención que en esa capacidad civilina que tiene la expresidenta de profetizar, ruego busquen la palabra civilina, porque verdaderamente no es peyorativa, sino que habla de las profetizas. Bueno, ella profetiza que esa nota es verdaderamente importante, y que, dijo en Twitter, hay que leerla para entender y no equivocarse. Y cuando la expresidenta, la actual vicepresidenta de la Nación, dice eso, el no equivocarse suena casi, casi como una forma de advertencia. Ahora, uno pregunta, ¿no? ¿A quién le advierte la actual vicepresidenta de la Nación? ¿A la gente? ¿O toma un párrafo de la nota de Alfredo Zayat, que está sobre el final, que dice, y lo estoy buscando para no dejar nada fuera de las comillas, está casi sobre el final, que dice que el presidente Alberto Fernández propone la reconstrucción de la economía a partir de un capitalismo con otras bases. Para esa tarea está convocando a un sujeto económico que hoy es otro, no es el que imagina él, por supuesto, para construir otro capitalismo dentro de un modelo de desarrollo nacional. Bueno, ¿por qué motivo? Porque él cree, Alfredo Zayat y Cristina Fernández, que justamente le dice a todo el mundo que hay que entender la nota para no equivocarse, cree Zayat que el presidente se equivoca cuando convoca justamente el otro día al grupo de los seis. Y entonces todo el razonamiento de Zayat va a decir, bueno, a este grupo de los seis lo conducen Techin, Clarín, etcétera, etcétera. Entonces yo pregunto, ¿la expresidenta está advirtiéndole a alguien tal como Zayat en ese párrafo que yo acabo de leer lo hizo? ¿O directamente es una promotora de una nota que le gustó? Me parece que en el caso de Cristina Fernández, que siempre tiene el cuchillo bajo el poncho, es da para pensar mal. Otro tuit de la expresidenta tuvo que ver con la cuestión de los silobolsas. Ella puntualizó un tuit de alguien que mandó una mulita, casi casi como si esa mulita hubiera sido la responsable de la rotura de los silobolsas. Un señor manda un tuit, la primera mulita arrepentida se confiesa, comillas, Cristina me dijo que rompiera los silobolsas o me hacía en escabeche, y Cristina dice, me encanta el humor, y cuando es inteligente más. Como diciendo que a los silobolsas rompen las mulitas. Señora, señora, me parece que allí usted está guardando y dando a conocer un pensamiento que es bastante prejuicioso. Es el mismo que la llevó a usted a la debacle del año 2008. Es el mismo pensamiento que llevó a que Alberto Fernández se fuera de su gobierno. Los prejuicios, los prejuicios de los políticos es lo que yo quería marcar en este comentario de inicio. Prejuicios que tienen que ver con las recomendaciones, prejuicios que tienen que ver con estas cosas. Y en ese aspecto, Cristina Fernández no puede profetizar teniendo prejuicios. Porque de esa manera se obnubila al horizonte, y lo mira siempre del modo que a ella le gusta mirarlo, para manipular a los demás.